Yeah, Luminous Record, 2018 en si Yeah, Brrrr, 2018 Rambi con nena Salí caminando en plena oscuridad Pero estaba la luna pa' guiarme a mí y a los demás Una luna llena me iluminaba y dejaba todo en claridad Salí caminando en plena oscuridad Pero estaba la luna pa' guiarme a mí y a los demás Una luna llena me iluminaba y dejaba todo en claridad Yeah, Claridad Quiero ser como la luna, sincera Y estar por encima de todos los demás en esta era Aunque el sol siga dando vueltas en su esfera No quiero ser el primero, tampoco el tercero Quiero ser como la luna siempre en mis sueños La luna más te enseña que en las noches La gente te dice la verdad El mundo te engaña, los amigos te cambian El tiempo solo pasa pero la luna sigue firme Porque eso es lo que apaña Y eso es lo que apaña Salí caminando en plena oscuridad Pero estaba la luna pa' guiarme a mí y a los demás Una luna llena me iluminaba y dejaba todo en claridad Salí caminando en plena oscuridad Salí caminando en plena oscuridad Pero estaba la luna pa' guiarme a mí y a los demás Una luna llena me iluminaba y dejaba todo en claridad En la oscuridad, en una noche fría Solo la luna te da su compañía Que es algo que nadie te daría Solo tu familia y cinco amigos cineros Que estaban cuando tú estás fiero O tu bolsillo en cero, sin dinero Esa gente a mi lado quiero Y pensamos conquistar el mundo entero Haciendo música en un estudio casero Duelme sin récord En sí Malcom 2018 Gol de aire Parra